Entonces, ¿el juego en qué va a consistir? En que tiene que agarrar con la boca, sin manos, oigan bien, miren. Y llevarla hasta los vasos claritos, hay cinco. Entonces, solo es una, claro. Entonces, pongo 45 segundos, perdón. 45 segundos para ese juego. Ay, mira, ya estaba en la contraseña. Uy, Karen, deja de andar haciendo esas cosas, por favor. Bueno, 45 segundos. ¿Quién va de primero? A piedra, papel y tijera. No, no sé, si ustedes quieren irse papel y tijera, o pues, quiere ser la primera, no sé. ¿Cuántos segundos me dijiste? 45. A piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Otra vez, tres. Piedra, papel y tijera. Te va ganando dos veces ya, Lupita. Piedra, papel y tijera. Te ganó las tres veces. Entonces, va primero ella. Entonces, mídele el tiempo. Mídele el tiempo, Karen, ahí. ¿Cuánto? Te vas a echar una y una en cada lado. Sí, claro, pero aquí te puedes venir por aquí, por este lado. Entonces, ahí hay que quitar esa silla porque le va a hacer estorbo, ya se los digo. ¿En qué va a hacer? La silla esa. No creo tanto. Ahí está. Vale, son 45 segundos. Bueno, yo voy a contar. En 45 segundos. ¿Lo pongo ya o hasta que ya comience el tiempo? Ya. Ese es, ya ponte la ya en la boca. Ok, Karen, tú le avisas. A la cuenta de uno, dos, tres. Venga, Lupita, vamos. Tiene 45 segundos para poner esta chibola ahí, dice la Karen, canica en el vaso. ¿Se cayó? Sí, no vale. ¿No vale? No. Así que lo tiene que levantar y echar la canica ahí. Vamos, Lupita, venga, vamos, vamos. Lleva uno. Karen, ¿cuántos segundos? Y le he mencionado los segundos a Lupita para que... 16, 15, 14, 12, 11, 10. Vamos, Lupita, apenas has puesto una. Se da vuelta siempre. 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno. Están quedando muy retirados y cuando siempre, cuando, porque no puedes, no te da para darle y la volada, no puedes. ¿Cómo muy retirados? Quedó muy retirado. Bueno, intenté, lo intenté Karen. Lo vamos a intentar así. Bueno, va Karen ahora. Una metí nada más. Ah, quiero, a ver, una. Ve. Una quedó bien, es por la única que quedó. Karen, entonces vas ahora a ver qué tal. Y si no, pues vemos que no se pudo, entonces es porque tal vez a lo mejor y estén muy retirados los vasos. Yo que voy a saber. Lo voy a echar bien lo más que pueda. Sí, pero es que sí, siempre ya. O sea, dale. Vaya, Karen. Entonces avisa a Lupita ahí. 1, 2, 3. Ya, Karen. Venga. Si haces dos, le ganas a Lupita. Tú puedes, Karen. Tú puedes, Karen. Dios mío, Karen, se te desliza la cuchara. Usted puede, Karen. Vamos, vamos, vamos. Despacio, despacio, porque la chibola es muy este... No, muy lejos, muy lejos. Dios mío, Karen. Venga, vamos. Usted puede, mi amor. Vamos, vamos. Usted puede, usted puede. Una, una, mi amor. Vamos, vamos. Usted puede, usted puede, Karen. Karen, tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Karen. Despacio, tírala despacio. No la tiras muy, muy así. Vamos, vamos. Si no, no la vas a lograr a meter. Usted puede, usted puede. Vamos, vamos. Eh, una, una. Que te avise el tiempo, a ver cuánto lleva. Cinco. Ah, dale, todavía te faltaba. Hasta que ya no dijera tiempo, todavía se valía, Karen. Entonces quedaron una Lupita y una Karen. Sí, es que de por sí está un poquito retirado, pero intenta tú. Va, vamos a intentar entonces. Ahora lo voy a hacer yo. A ver qué tal. 45 segundos. Bueno, entonces Karen va a medir el tiempo. Deme. Bueno, entonces las cucharas se las pusieron en la boca, ¿no? Sí. Limpias. Bueno. Más que estas cucharas sí pesan. De las más bonitas de a buscar. De. Están todos disparejos. Están todos movidos. Ya. Vayan. ¿Me vienes a Karen? Para la cuenta de uno, dos, tres. Vamos, vamos, Roxana. Tú puedes, Roxana. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, Roxana. Con cuidadito, con cuidadito. Vamos, Roxana, vamos, Roxana. Vamos, Roxana, usted puede, usted puede, Roxana, Roxana, vamos, 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 dele, dele, Roxana, usted puede, vamos, 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 Roxana, usted puede, usted lo va a lograr, vamos, Roxana, Roxana, usted puede, usted puede, Roxana, usted puede, vamos, vamos, Roxana, usted puede, Roxana, vamos, 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 démosle, Roxana. Vamos, vamos, usted puede Vamos Roxana Vamos, vamos, vamos Lo logras, lo logras Lo logras Me dolió la boca Pesa, va que así pesa Bueno, la idea era que la que tenía que ganar era que tenía que ganar los 5 pero yo creo que es muy poco tiempo Vamos a poner entonces Voy a puesto 45 segundos Vamos a poner 50 segundos ahora Voy a comenzar lo de nuevo ¿O quieres hacerlo ahorita? Yo ahorita Ok, entonces Karen Perdón, perdón 50 segundos para Karen Vamos con 50 segundos entonces chicos Le tengo que poner el 50 Karen, Karen Mamazota, date la vuelta Mamacita rica, vaya presión Uff, mire, mire, mire como lo menea, ve Eh, miren a la hermosa Roxanita Uff, mire, mire semi ¡Ay, que hermosa! Háganla otra vez Mi amor bello, pan de Dios ¿Cómo es Karen? Tienes una mirada que meide Ah, tienes una mirada que me cumple Ay, qué linda se ve Dale pues Dale pues Usted puede. Usted puede, nena. Una, una, una. Intenta botar una. Ay, mi amor. Vamos, vamos. Usted puede. Yo sé que puede. Vamos, amor. Vamos, vamos, Beba. Beba. Vamos, vamos, vamos. Usted puede. Usted puede, Beba. Démosle, démosle. Si no la tiras. Vamos, vamos, vamos. Usted puede. Eso, eso, eso. ¡Eh, eh, eh! Vamos. ¡Ea, ea! Vamos, vamos. Vamos. Tú puedes, tú puedes, Karen. Tú puedes. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos, Karen. Usted puede, Karen. Una, Karen. Vamos, vamos, vamos. Usted puede, usted puede, Beba. Vamos. Ya lo hagas esa. Despacio, despacio. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, cinco segundos. Vamos, Karen, vamos, Karen. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Vamos, vamos. Tiempo. Tres. Pero hizo tres. Vaya, ahora le vas a poner el cinco, este... Y ahí la tira para dar otra, iniciar, ¿a dónde dice nuevamente iniciar? ¿Qué no? Cancelar. 50, mira. Ahí está ya en 50. ¿Cuándo te vamos a dejar de último? A Lopita, quita tú. Vaya, vamos, ahí tenemos a la hermosa Roxana. Miren qué piernotas esa, miren qué cuerpazo, miren qué ricula. Miren, miren, miren. Una sorbiza, por favor. Ay, tome, el pan de Dios. El pan de Dios. Bueno. ¿Va a pescar en Buxa Buxa ahí? Te aviso. Te aviso, mi amor. Ajá. Vaya, a la cuenta de uno, dos, tres. Vamos, vamos. Tú puedes, Roxanita. Roxana, ¿usted puede? Beba, dele. Una, una, Roxana. Vamos, vamos. Usted puede. Vamos, vamos, vamos. La lleva, la lleva. Tranquila, tranquila. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Usted puede, Beba. Vamos, vamos. Usted puede. Ahí está. Ay, ya casi se le caía. Tírala más tranquilamente. Vamos, ¿usted puede, Beba? Usted puede. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Usted puede, usted puede. Vamos, vamos. Vamos, Roxana. Vamos, Roxana. Vamos, Roxana. Veinte segundos. Vamos, Roxana. Usted lo puede lograr. Vamos, vamos, vamos. Él lo va a lograr. Lo va a lograr, mi amor. Dele, dele, dele. Que usted puede. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Usted puede. Vamos. Nueve. Vamos, 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 vamos. Que lo logras, lo logras. Dale. Vamos. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Hay tiempo Pero bueno, ya no logras meter el otro Entonces metí cuatro Una más que Karen Una más Karen tres Y bueno, pues ahora vamos a ver a Lupita A ver qué tal, cómo le va a ella Lo vamos a ordenar Porque se desordenaron Ok Bueno, entonces aquí tenemos a Lupita Un poco cansada, he terminado Karen, mídele ahí Perdón, mídele, no ponle 50 segundos Bueno, avísale a Karen Allá Lupita A la cuenta de uno, dos, tres Vamos Lupita, vamos Y avisando a los segundos Karen Vamos, vamos ¿Dónde te la quieres llevar? Vamos Ella sí lo lo ha hecho Dos Dos lleva Tres Ah, no le valió Venga, venga, apúrese, apúrese, apúrese ¿Cuántos segundos Karen? 22 Lupita, 22 segundos Lupita, 22 segundos Dijo 17 segundos Lupita Te vas a quedar en dos Vamos, vamos, vamos Tienes que superar a Karen Y pues a mí si quieres ganar Tres Llegó Llegó al mismo Llegó al mismo nivel ¿Dónde estaba Karen? 5, 4, 3, 2, 1 O sea que Karen y Lupita quedaron empate Empate O sea que en pocas palabras Le gané Le gané Le gané Le gané No, miren Estoy feliz de estar contenta de sentir esta gran alegría Porque casi que solo perdiendo ando Yo he dicho que a mí me da igual perder o ganar O sea lo que me importa es participar Pero bueno He ganado y ahí Moneda Moneda No, esa es la de la Lupita No, yo tengo que sacar la mía Porque ya hay Es agarrarle copia a ella Ustedes saben, ¿verdad? Bueno, pues entonces chicas Una voz va a decir así Deme una R Deme una R R, R, R Porque a mí Los iniciales son R ¿Cómo? Deme una R Deme una R Deme una O Deme una X X Deme una A ¿Cómo dice? Roxana No, no, me faltó la N y la A Ah, sí me las comí Dime una A Una N En la N me quedé Digan una N N Digan una A A Digan una E Y cómo dice ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Y así Bueno, pues chicas Entonces hasta aquí Llegamos con el video Porque miren que llevamos Ay no Mucho tiempo Así que saluditos para todos ahí Bendiciones Cuídense Y besos para todos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video